qué tal muy buenas noches y bienvenidos una semana más un lunes más a grado 101 ya lo saben su casa del fútbol sevillano su casa del deporte sevillano después de un fin de semana que ha dado para mucho tanto para el sevilla fútbol como para el real betis balompié aunque en sensaciones totalmente opuestas el real betis balompié reencontrándose con la victoria desterrando esas posibles dudas que podía haber en torno al vestuario a la dirección de manuel pellegrini y todo lo que se ha comentado en los últimos días lo decía el ingeniero es cierto llevan 14 de 14 partidos sólo una derrota eso sí es verdad que el equipo sumaba cuatro de 15 puntos en cualquier caso victoria muy importante con otra becisco mvp y con arcon que sigue haciendo méritos para ser no sólo jugador revelación sino el jugador de la temporada en el real betis balompié también con lesiones les vamos a contar la última hora de ayoce pérez y haitor ruival y también un betis que se acerca a esos puestos europeos el objetivo le recorta a la real sociedad y por contra un sevilla que alterna la ilusión si es que vamos a comprobarlo ahora en nuestra mesa con los torturinos si es que todavía queda ilusión en el sevillismo por ese partido de la copa del rey mañana ante el getafe y con la crisis preocupante más que preocupante alarmante en liga el equipo no ha caído a descenso simplemente porque hay tres equipos que son mucho peores que además son andaluces pero estamos de acuerdo en que el sevilla tras 20 jornadas 16 puntos es un bagaje es terrible muchas cosas que analizar escuchar aquí que sánchez flores quienes son los responsables de esto ya han pasado muchos entrenadores por aquí todo apunta ya a la plantilla y lo peor cuál es la solución para que el sevilla levante el vuelo vamos a analizarlo hoy además de hablar con la presidenta del club náutico de sevilla porque recuerden 2024 juegos olímpicos y sevilla tiene representación con el club náutico con muchos deportistas y también paulo sánchez que nos va a descubrir la esencia del fútbol más puro de nuestro fútbol provincial con un reportaje que no se pueden perder pero sin más tenemos tantos temas aquí encima de la mesa por aquí los móviles no dejan de echar humo que hay que ponerse ya al lío y empezamos a presentar a nuestra mesa hoy por mi izquierda querida candela vázquez qué tal buenas noches qué tal buenas noches encantado de tenerte otra vez por aquí gracias por contar conmigo a modo de titular candela este sevilla esto tiene solución o es que sólo se puede amparar el sevillista a que hay tres equipos peor o que va o que no va a haber tres equipos mejores que sevilla hombre yo entiendo que la afición sevillista estará encomendándose a víctor horta y a su equipo de trabajo para que los refuerzos que lleguen en invierno que bueno ya se ha avanzado de que hay dos sesiones y la subida de isabel romero pues yo creo que el sevillismo la esperanza es a aferrarse a esas incorporaciones para que le den otro matiz al equipo y que sea capaz de sacar fuerzas de donde no sé si hay para por lo menos la permanencia que creo que claramente es el objetivo del sevilla esta temporada como dice candela es que hay que encomendar su boca que venga algo nuevo porque está claro que lo que lo que hay aquí donde usan y ya buenas noches lo que hay aquí hasta ahora no termina de arrancarnos que no funciona no no funciona no funciona y la realidad es que ya son muchas jornadas 16 puntos de 60 posibles en 20 jornadas un equipo al que le están pasando todas las cosas que le pasan a los equipos que acaban descendiendo empatar un partido que perdía 0 2 y que nadie daba un duro en el minuto 60 y que te lo que lo acaben ganando en el minuto 93 es en el 91 es muy difícil no yo creo que el sevilla falla donde se ganan los puntos que es en las dos áreas y bueno están llegando muchos jugadores jóvenes para la parcela de arriba pero para la parcela defensiva no está llegando nadie yo creo que el sevilla donde tiene el principal problema es atrás una portería que casi todo lo que lo que tiran es gol y una defensa que concede con mucha facilidad creo que son seis goles a balón parado en las últimas dos semanas y media y por ahí es por donde se ve se ven las lagunas de los de los equipos y con un mensaje contundente de quique que vamos a escuchar en breve pero antes a modo de titular manu colchón colchón que estamos buenas noches muy buenas encantado de estar aquí otra vez el betis se reivindicó para ti el otro día ante el granada en cuanto a sensaciones no demasiado porque la falta de gol sigue latente pero quizás desquitándose un poco de los malos resultados pues un poquito sí creo a partir de aquí es necesario totalmente que el equipo coja de nuevo el rumbo sumando una semana tras otra de tres puntos porque yo creo que para estar cerca de europa no se puede ser irregular en este sentido y luego apuntalar quizá un poco la plantilla que con las lesiones ahora estas dos últimas pues lo está sufriendo mucho para comentar 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 va a tener que comentar muchas cosas pero para complementar esta mesa espectacular don álvaro borrego muy buenas noches qué tal querido buenas noches lo primero que te voy a preguntar sí pero a modo de titular yo sé que te deja a ti que tú te explayé pero hablaba manual de la falta de gol de las lesiones también son connotaciones negativas que deja el partido para el betis pero que te quedas con lo negativo te preocupa o te quedas con lo positivo de que el equipo le recorta a la real sociedad de que vuelve a ganar de que isco sigue siendo en vip lo más positivo que el betis vuelve a ganar y con los números en la mano era lo único que importaba y sobre todo que respalda la figura de manuel peregrini para quien haya dudado o para quien haya intentado vender que había que dudar porque cuando las cosas no salen es más fácil poner el foco en el tiro fácil en el tiro incómodo para el club que es lo que se ha intentado incluso se estaba intentando conseguir pero lo más importante es ganar el betis lo consiguió las sensaciones a mí me valen de poco lo importante en el fútbol es sumar de tres y a partir de ahí siempre se corrige y se sigue creciendo aunque como yo digo y ahora explicaremos un poco más la ropa sucia se lava en casa ahí está como como me gustan los cebos de albarito borrego es espectacular vamos a empezar sin más con el betis además estábamos hablando de manuel pelégrini quiero poner un tema encima de la mesa hablaba el ingeniero en rueda de prensa después de esa victoria ante el granada de que esto cada uno lo ve como quiere el vaso medio lleno el vaso medio vacío pero que parecía que estas semanas anteriores no sé si coincidí él hacía referencia como que la crisis era demasiado grande y que no había tal crisis porque el equipo está ahí es verdad eliminada la copa del rey pero como el año pasado pero que está cerca de del objetivo no no sé si se ha exagerado esas sensaciones negativas que realmente las había y había que digamos solucionarlas con una victoria a pesar de todo las sensaciones del equipo a nivel de juego son peores al menos que en otros años eso en la afición lo detecta lo expone en redes sociales pero claro tú reflexionas y el propio pelégrini lo ha dicho muchas veces en las ruedas de prensa hay muchos baches que los equipos atraviesan dependiendo de la duración de cada uno pues va a aspirar a una cosa u otra en la liga pero bueno al final sigues en europa por lo menos que es una vía difícil pero que puede ser una alternativa para cumplir el objetivo y luego en la liga pues estás a un punto de la sexta plaza que es lo normal sería que diese por lo menos acceso a la conferencia eso es seguro pero la web europa y también está ahí dependiendo de cómo termine la copa del rey eso sí las sensaciones en cuanto a juego con una plantilla diferente con que también está flaqueando pues es normal que haya mucha gente que le tenga un poco mosqueado el tema del funcionamiento del equipo era para preocuparse lo del betis antes o había que solucionarlo por lo menos para para que el equipo vuelva a donde tiene que estar el betis ha perdido tres partidos en liga si eso es para preocuparse lo del sevilla por ejemplo yo no sé sería para tirarse por yo creo que también depende con quien lo compare si lo comparas con el sevilla el betis no pero si lo comparas con el atleti a lo mejor pero pero ya no pero ya no ya no es sólo eso al final yo creo que el problema del betis ha sido las dos competiciones adicionales a la liga porque el betis en la liga está cumpliendo con los objetivos ha tenido la mala suerte de que se ha encontrado a un girona brutal que ni el más optimista se lo imaginaba ahí arriba creo que el atleti con valverde que me parece el mejor entrenador uno de los mejores entrenadores de la liga sabíamos todos que iba a estar aquí va a estar arriba pero el betis ahora mismo está está a las puertas de los puestos europeos creo que está a un punto dos puntos de la real sociedad y creo que el betis va a estar en la pelea por los puestos europeos casi toda la temporada el betis está teniendo muchos problemas con las lesiones que el betis tiene un 11 prácticamente de jugadores lesionados y el betis tiene lesionado a su mejor futbolista o por lo menos al futbolista que da el equilibrio al equipo que es guido rodríguez que a veces no pensamos en las lesiones pero las lesiones están ahí y yo creo que el betis poner el punto de mira en manuel pellegrini a mí me parece un error brutal yo creo que pellegrini es lo mejor que le ha pasado al betis en los 117 años de historia que tiene lo mejor pero con diferencia a los segundos un entrenador que con una plantilla normalita pasó de estar el 15 el 16 a meterlo en europa que lo ha clasificado tres veces seguidas para europa que ha ganado una copa del rey que ha instalado al betis el campamento base del betis lo ha puesto en competiciones europeas que el batacazo de la de la europa league ha sido ha sido fuerte pues sí ha sido fuerte pero es que la realidad es que es un batacazo que viene por una mala elección de esa lista dejando a un central como chadi ríaz fuera intentando yo creo que yo creo que fue una medida de presión de manuel pellegrini que no le salió bien pues voy a escribir a sí porque no es el primer pulso que claro quizás yo creo que es de los pocos errores de manuel pellegrini porque lo que lo decías tú y álvaro lo comentaba al inicio yo no sé quién puede dudar de manuel pellegrini pero pero vamos o sea no no me parece que hubiera ningún tipo de argumento para dudar lo más mínimo de manuel pellegrini a pesar de que el equipo tuviera algunas dudas algunas y un manuel pellegrini que a todo lo que toca le saca un rendimiento brutal porque aitor ruival llega al betis como un futbolista para completar una plantilla pero es que si te pones a contar jugadores aitor ruival es un espectáculo y el problema del betis es verdad que arriba tiene problemas porque arriba tiene problemas dos delanteros que no están dando la talla pero es que es el problema del betis que si el betis gana el otro día 5-0 al granada no pasa absolutamente nada lo que pasa que si tú llegas creo fueron 25 tiros 5 remates 25 remates y metes un gol en el minuto 80 parece que ha sufrido pero si el betis mete una que tuvo los primeros minutos y un gol anulado milimétricamente al granada yo voy un poco un poquito más allá decía es preocupante lo del betis lo que se ve no ni mucho menos y y lo digo claro lo que se ve no es preocupante porque con los números en la mano el betis está un punto de europa sigue vivo en dos competiciones es cierto que lo de la copa ha sido un fracaso lo de la europa list también pero no hay que perder la perspectiva es que la gente a veces creo que que no valora primero de dónde viene y dónde está hablamos de un club que por primera vez en su historia han cadenado tres años seguidos en europa por primera vez que sólo ha disputado la liga de campeones una vez que su techo histórico en europa ha sido los cuartos de final y de repente se quiere tomar casi como obligación ganar la conferencia casi como obligación llegar a las rondas finales de europa league y llegar a la champions que es un sueño por supuesto que hay miembros para lograrlo creo que si se toman ciertas decisiones acertadas también pero de ahí a calificarlo de de fracaso yo siempre lo he dicho la capacidad el betis tiene una capacidad innata de destrucción de autodestrucción porque siempre ha sido así a pocos que vienen mal dada todo es negativo pero desde todos los entornos desde el club desde abajo desde arriba y desde fuera incluso nosotros también participamos en ello pero también porque normal porque sevilla es una ciudad muy pasional y aquí se toma todo el blanco y el negro pero creo que que siempre hay que saber oye reposar un poco esta histeria colectiva y ver dónde se está que hay síntomas preocupantes claro que sí quizás lo que no se ve igual hay que explicarse porque cierto jugador no juega porque hay cierta actitud de ciertos futbolistas en sin ir más lejos mendizorroza porque y ahí si hablo más claro como ya es pasado porque en verano se toma un relevo de la plantilla al final era una plantilla que venía cuatro o cinco años era una plantilla gastada y esa cuerda estaba tensada por no decir bueno no estaba tensada estaba rota la cuerda de manuel pelegrini con juan con juan mí estaba rota la relación con joaquín estaba desgastada porque el propio capitán incluso valoraba renovar un año más con el propio sergio canales en algunos episodios de desagradables y esa plantilla no se ha renovado del todo cada quien que lo pueda entender oye que no mal entiendan los véticos bueno que entiendan lo que puedan leer entre palabras pero que esto ocurre en el real betis balompié y ocurre en el sevilla yo como siempre digo en todos los equipos de la liga se la ropa sucia se lava en casa pero hay que entender que hay muchos factores que alteran los rendimientos de los equipos porque un delantero tiene déficit goleador porque un defensa no juega o porque un canterano es titular en el que un caso en el que incluso puede entrar hasta el propio club no si lo ve con visas de revalorizarlo aquí hay muchos ingredientes que lo suman en una costelera y que al final también tienen mucho que influir en el devenir deportivo nosotros sólo vemos la punta del iceberg pero a partir de ahí hay mucho más en lo deportivo betis sigue vivo que las sensaciones no son las mejores por supuesto pero como decía edu el betis lleva años sin su mejor futbolista que es nabil fekir que es decisivo sin guido que para mí coincido con él es el que le da equilibrio a este equipo con ahora con 13 14 fichas profesionales con delanteros que no que de momento no están sumando lo que se les espera de ellos y con una sabia nueva y una camada de jóvenes que al final son los que tiran del carro eso si ves el vaso medio lleno dice que este betis tiene mucho margen de mejora y creo que en eso es en lo que hay que trabajar están de la mano a ver a mí lo que me da la impresión es que los béticos querían que el año pasado por ejemplo el betis hubiera dado un saltito un poquito más y al no haberlo dado por ejemplo clasificarse en la champions y como no se logró empezó el nervio de que el proyecto se estaba deteriorando y que manuel peregrini puede que marcharse y aunque él siempre tiene tiene fama de cumplir los contratos pero es verdad que ya que peregrini vaya a quedarse hasta 2026 no es una verdad absoluta ya se está hablando ni mucho menos exactamente entonces como se ha abierto esa puerta por digamos que se ha entre abierto hay el miedo de que se vaya el entrenador que hemos dicho que puede ser lo mejor que le haya pasado a beti en su historia que es el que le saca un rendimiento a una plantilla que podría ser mucho más mediocre y de hecho el que está capitaneando la transformación de esta plantilla como ha dicho álvaro que hombre al fin y al cabo está en transformación yo creo que para lo que tiene el betis a día de hoy con las bajas que tiene y teniendo en cuenta que todavía está viva en europa yo la verdad es que creo que el betis está teniendo un rendimiento deportivo en liga magnífico y que la conferencia pues mira no te digo que la gane pero que si queda en cuartos de final yo creo que es un éxito teniendo en cuenta la escasa plantilla que tiene actualmente lo de ti pero a ver yo hablaba antes también de ese tremendismo no hay de esa autodestrucción en la que por supuesto creo pero también entiendo en parte a los béticos o al menos al cierto sector del betis que yo entiendo que si tiene autocrítica y que por supuesto no es complaciente con todo lo que se vende se compra y sus yaces de el club no y por qué por qué digo esto porque lógicamente creo que el betis entendiendo que está teniendo un crecimiento notable notable porque recuerdo un tuit del real betis balompié hace diez años que citó textualmente un centro del campo muy creativo con nosa y llevó matilla y no recuerdo quién y ahora oye aquí ha venido isco que creo que lo ha ganado todo en el fútbol nabil fe quiere hay futbolistas que han apostado por el proyecto y que han rechazado mucho dinero en otros lugares pero entiendo esa sensación oye es que se han hecho grandes ventas y aún así el betis no es capaz de acudir con garantías al mercado oye es que si a esta plantilla le diesen los miembros que pide el entrenador quizás de verdad podía dar ese salto definitivo es que si hubiese transparencia en todos los sentidos y yo siempre digo lo mismo fuera y dentro que igual van de la mano pero lógicamente el betis ha dado un gran crecimiento pero la espinita entiendo al que vea el vaso medio vacío en ese sentido porque es que todavía se podía haber crecido mucho más es que al final antonio cordón se marcha el betis balompié porque en dos años o tres no ha tenido un céntimo para para acudir al mercado y eso entiendo que en un director deportivo oye es complicado ramón planes prácticamente lo mismo valiéndose de avales de la directiva es decir pagar con dinero del monopoli no vale en el fútbol y en eso entiendo a manuel pelegrín que prácticamente se tiene que reivindicar cada año que tiene que darle una hoja de tuerca más al equipo exprimir a sus jugadores que van cumpliendo edad que eso creo que la gente lo olvida y aún así la venta de ales moreno no era la solución tampoco la salida de bartra tampoco la salida de pueblo coco ahora sí hay una salida de asandiao que no lo sé yo apostaría que no al menos en enero estaría por ver si eso soluciona los problemas económicos tampoco la ampliación de capital es decir primero transparencia y luego la realidad que es la que es que tu entrenador prácticamente cada semana hace un grito desesperado porque le traigan los mimbres que él necesita es que tiene que si le das transparencia y te dice mira esto es lo que hay la transparencia tiene que darle al club el club claro pero habrá que plantearse los objetivos y si realmente no hay capacidad económica para cumplir con esos objetivos yo sí que creo que hay mimbres claro que hay mimbres para luchar por europa pero es cierto que que oye que que el año pasado a estas alturas el betis seguía vivos en europa league si le pones mimbres si le pones a golpe de talonario que si tienen ese talante otros equipos que son tus competidores más directos sin ir más lejos si puedes reforzar la plantilla y darle ese plus de seguridad ya el equipo lógicamente podría dar un suelto más de calidad me refería realmente es que si el betis por lo que sea no tiene dinero y que se reconozca claro que lo reconozca pero que también eso debe calar en el entrenador porque él lo dice muchas veces pellegrini lo dice como ha dicho el barito o sea pellegrini cada rueda de prensa destaca que además con las palabras textuales que utilizadas tú que que hay que que sí que está muy bien la ilusión y que está muy bien las ganas de la ambición por crecer pero que la realidad es la que es y es verdad que escuchando a albarito ahora se pone a recapitular uno y dice no y que que gran fichaje o o qué regalo le han traído a manuel pellegrini que no sea ojo por o una extraordinaria gestión del director deportivo que fuera o si así josé miguel lópez catalán o ángel arro da igual no pero convencer a isco para que juegue aquí es más digamos una capacidad para convencerle que no haberle puesto encima de la mesa de los millones de euros no traer a luis felipe aquí es una gran operación pero a coste pero 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 le quiero decir que que no sea no se le ha dado una inversión grande para que pellegrini tampoco a isco no lo convenza ramón planes ni josé miguel catalán ni ángel arro pero 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 usted decía porque porque habrá algunos que no ven en su casa siempre hay alguno que dice nombre pero no se le puede atribuir todo el mérito a manuel pellegrini de lo que se está haciendo y al director deportivo como que hay que como que hay que darle por supuesto también el valor que tiene la directiva es verdad lo que decía al barito que hay algunas sombras verdad que choca algunas veces que el betis pueda vender aún por 22 millones de euros o que haya tenido que ponerlo los accionistas tanto dinero para avalar ciertas cosas en determinados momentos pero pero la pero por supuesto que tienen que el crecimiento es el que hablaba álvaro del betis también tiene responsabilidad directiva directiva dirección deportiva y entrenador pero es verdad que si uno se pone a pensar le da un mérito extraordinario a manuel pellegrini porque ha sabido sacarle el máximo jugo a futbolistas que ni estaban en su mejor momento o que parecía en un principio que no valían sigue haciéndolo a pesar de la austeridad que ahora es que también es verdad no sé y os dejo la pregunta encima de la mesa significa algo que se hayan ido dos directores deportivos en mitad del año en el betis hombre en cuanto por ejemplo antonio cordón yo creo que lo que te dejaba más entender la serie antonio cordón si podría ser a lo mejor un poco las limitaciones que tenía en su trabajo las relaciones con la directiva no lo sé pero por ejemplo en el caso de ramón planer yo creo que no yo creo que a ramón planer le llega una oferta y rechazable económicamente que yo creo que todos los que estamos aquí si fuésemos directores deportivos del betis nos hubiésemos ido con la misma oferta luego en el ejemplo le lo comparaban a ramón planes con pellegrini es cierto que por otro lado a manuel el pellegrini también le llega esa oferta económica y decide tirar de no sé si sentimientos y responsabilidad pero al final se acaba quedando en el real betis balompié y acaba rechazando la millonada yo creo que el tema de los directores deportivos hay mucha queja en el entorno del betis por eso pero en meter el tema de ramón planes en lo que han sido los directores deportivos los separan años yo lo separaría sí claro es interesante la cuestión está ahí encima de la mesa verdad que a la gente sobre todo de fuera le llama la atención que se vayan dos directores deportivos en mitad de la temporada es cierto que las ofertas de arabia lo cambian todo como pasó con el propio luis felipe no pero yo no puedo restar ni un ápice de méritos más tengo que ensalzar la figura de pellegrini a la máxima esencia porque no sé lo decía esta mano una oferta de arabia y se queda por esa relación que tiene el bono elbético porque está aquí cómodo en españa lo que quiera pero se queda pasándole los millones por delante y se queda con una empresa que no es fácil que lo decía álvaro con relaciones complicadas con desgaste como es normal como en el madrid de murillo como ha pasado en todos los clubes pero sigue ahí al pie del caño y sigue intentando que el betis siga creciendo en la medida de lo posible que quien pero no sabemos si puede ser en esa conferencia es verdad que que el betis este año tiene peor plantilla que el año pasado y que el betis en el en el tramo final de la temporada pasada tiene peor plantilla que en el primer tramo de la temporada porque le quitan a mi punto de de ver uno de los futbolistas más importantes en ataque por mucho por mucho que sea lateral izquierdo la salida de ales moreno le hace muchísimo daño al betis porque el betis desde desde el lateral construía muchísimo y llega por ales moreno un amner yo no estoy de acuerdo en los palos que se le están dando pero es que un futbolista que viene de brasil o un futbolista que viene de sudamérica hay que esperarlo en la reencarnación de roberto carlos no es tan malo no pero es que un futbolista de sudamérica necesita muchos partidos soy joven también para 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 cogerle para cogerle ritmo a la liga española y lo vemos en un montón de casos es que si nos vamos atrás dani alves que no había twitter por aquella época el propio dani alves en cuando llega al sevilla salía pitado todos los partidos marcelo cuando llega al madrid las los lo que le dijeron a marcelo cuando llega al madrid tela entonces yo creo que a esos jugadores tú haces una apuesta por ellos y es una apuesta muy arriesgada y es una apuesta de intentar que en dos tres años se revaloricen y consigan pillar el ritmo de la liga pero claro cuando cuando ese ritmo lo tienes que pillar llevando la voz cantante en el lateral izquierdo porque es verdad que el rendimiento de miranda ha bajado y que yo creo que miranda no futbolista al que pellegrín le tenga puesto un 100% de confianza pues el betis se ve en un problema después problemas en el lateral llega bellerín se lesiona saballi es de cristal saballi se lesiona y encima y encima encima se va se va se recupera y se va a la copa áfrica presionado aprovechando el gancho es edu porque ahora después quiero que tratemos dos temas importantes como son la delantera y si va a venir algún refuerzo al betis pero os pregunto va a resentirse el equipo aún más con las lesiones de ruival y ayoce muy rápido antes de que nos vayamos a puli yo creo que sí yo creo que sí porque por ejemplo ayoce no sé si estaréis de acuerdo conmigo pero es el futbolista más y trascendental junto a isco en la parcela de ataque y precisamente en este último mes de competición de los poquitos que había dado ese salto de rendimiento de entrega y de no bajar tanto en el nivel en algunas posiciones precisamente era rival un futbolista que de formación no es ni lateral derecho y ruival yo es que precisamente digamos el gran bajo del betis en bueno quizás en los últimos partidos es que creo que la plantilla ha decidido cuándo rendir y cuándo no y precisamente aitor por ejemplo sin ir más lejos es un futbolista de los que siempre dice que sí que nos vayamos al barito cuánto crees que van a estar de baja yo creo que yo creo que que ayoce tiene complicado llegar al partido del mallorca aunque se estime que pueda regresar a tenor de los precedentes yo creo que yo creo que le va a costar un poco más llegar a febre y aitor es un poco incierto porque a mí lo que me dijeron del betis es que él no sintió pinchazo es que él sintió solo un dolor hoy el parte médico ha dicho lo contrario entiendo que serán varios meses o sea que como decía pellegrini que que van a ser para para largo tiempo nos vamos a ir a publicidad nos queda a atajar el tema de la delantera vética y el sevilla donde hay muchísima tela que cortará seguimos aquí en breve aquí en grados ciento antes de seguir o mejor dicho de analizar en profundidad con el sevilla vamos a tener el tema del real betis a los pies con una pregunta muy clara que le hago a la mesa el betis tiene un problema de la delantera eso es evidente probablemente eso sea lo que lo está lastrando de no poder seguir avanzando estar incluso más arriba cómo se soluciona esto porque ni está borja iglesia william jose parecía que estaba pero no está ahora llega la bajada yo sé el cuidado es que la papeleta para manuel peregrini parece que es la más difícil todavía no pero yo no sé manu si tú crees que se puede recuperar a borja iglesia hombre ya jose yo creo yo confío más en este caso en william jose yo creo que puede ser un perfil de futbolista que en cuanto al vestuario la relación con el entrenador creo que lo puede llegar a tener un poco más fácil porque además no lleva una racha de partidos sin marcar tan grande como la que lleva borja iglesia luego borja iglesia un pedazo de entrenador perdón de jugador de delantero ha demostrado que es capaz de hacer goles pero claro está yo creo que está ya en un bucle que incluso hay gente que piensa que es el momento de que cambie de aire ya no sólo por el betis porque evidentemente el betis necesita un delantero que marque gol y borja no está marcando sino también por el propio futbolista que está como digo en una espiral de que no le sale nada no es que por más oportunidades porque se le han dado oportunidades para hacerlo no es capaz de conseguir volver a ser ese delantero que marca diferencias que fue con la selección española y que se constituya como uno de los más importantes a nivel nacional yo a ver yo dudo que venga un delantero en el mercado invernal primero porque el gol es lo más caro en el fútbol y el betis no tiene para acudir y porque pellegrini también entiende que otros como asán ayoce o incluso el propio fequir pueden desempeñarse en esa posición lo que sí es que otra de las prioridades del betis en principio era acudir al mercado en busca de un central y de momento queda descartado hasta verano confía no sólo el nobel mendí aunque aún le quedan dos o tres semanas sino también desde el club insisten en que bartra está cumpliendo sus plazos y confían en que vuelva fuerte y en el plano de salida yo no incluso salidas cantadas como las del propio juan cruz a día de hoy no no están tan claras aunque como dije la última vez no no descartaría alguna sorpresa siempre y cuando vengan con el dinero lo que sí digo es que esta semana la dirección deportiva y más que la dirección deportiva el consejo deportivo y el equipo de trabajo que ahora ya lidera manu fajardo ha hecho una ronda de de encuentros con muchos futbolistas que bueno para tratar la situación algunos han presentado ofertas si llegan con dinero bien si no el betis no quiere desprenderse de más efectivo porque no puede acudir al mercado para sustitutos claro eso es lo último que os iba a preguntar antes evidentemente bueno el tema del director deportivo ya lo saben ustedes la salida de ramo plan lo hemos comentado antes la información que tenemos aquí en 101 televisión sevilla es que el betis no tenía prisa por ese primer intento que parecía que había que reemplazar la figura de ramón planes con tremenda inmediatez el betis no tenía prisa iba a buscar el perfil adecuado iba a sondear varios nombres se hablaba de braulio evidentemente es un hombre que gustaba mucho a la cúpula verde y blanca también mató a alemania aunque parece que por las pretensiones es cuanto menos un imposible no pero lo cierto es que como decía álvaro ahora mismo manu fajardo al bueno al mando de las de las operaciones aunque quizás sea momento de mirar no sé si esperas algunas hacia adentro eso te iba a decir también hay que cuidado de luego la intención del club está clara pero yo os pregunto puede haber algún movimiento si esperáis algún movimiento en el betis álvaro hablabas tú ahora de de nombres como juan cruz luis enrique se habla mucho desde brasil pero creo que las ofertas no son lo que espera el betis no entonces no sé si tú barruntas que pueda haber algún movimiento de salida y si eso podría implicar alguna llegada que le dé al betis un puntito más que desde luego con las lesiones y con los jugadores que no están no le vendría nada más a verde llegada sí sé de buena tinta que el betis tenía cerrada o al menos apalabrada la llegada de un lateral izquierdo en caso de que saliese juan mirando lo contamos el otro día en el desmarque a día de hoy ni el ni el milán va a pagar un traspaso ni hay acuerdo para la renovación de hecho la oferta del betis literalmente por el mismo importe que percibe ahora no hay acuerdo y en principio juan miranda terminará al menos de momento su contrato hasta junio por lo tanto eso en el plano de incorporaciones de salida tres nombres propios ellos y te puedo decir que el club digamos es abierto o propenso no es no sé cómo explicarlo es de los ojos de con un gran buenos ojos con muy buenos ojos la salida de asandiao de hecho el acuerdo llegó a estar muy 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 cercano ahora aparece en stand by lo comentamos el otro día en el desmarque william carballo también ha llegado al club con ofertas sobre la mesa de momento no satisface a las partes y luis enrique es que tienen que venir con con dinero y de momento no no lo hay que hay movimiento si hay algún que otro jugador que que también ha mostrado su deseo de salir sino ahora en verano lo que te cuesta mucho es ver una incorporación arriba no ves una incorporación arriba arriba el betis sí que peinaba el mercado en busca de un extremo pero no de un delantero a partir de ahí yo cada día lo veo más más oscuro la posibilidad de porque se ha tenido problemas para incorporar a cardoso imagínate de acudir al mercado cuando todavía ni siquiera se ha llevado a cabo la la ampliación de capital o hay venta o dudo mucho que llegue algún futbolista bueno fíjate que hablaba víctor horta director deportivo del sevilla el otro día que el mercado de invierno es cierto que casi todos los movimientos se producen desde el día 20 al a final de mes no con lo cual todavía no hemos entrado en esa recta final hilamos y nos vamos al sevilla fútbol club porque la situación yo creo que es más grave incluso de lo que pueda mostrarse porque 16 puntos de 60 posibles un bagaje terrible estando un punto del descenso y es que creo que coincidiremos todo en que el sevilla no está en descenso simple y llanamente porque hay tres equipos que son peores uno en la almería que que rara vez hemos visto un colista tan tan bajo y un granada y un cádiz que bueno granada intentando recomponer donde en donde no había ni ficha y el cádiz pues yo creo que tocando un poco fondo con serio ahora eso sí no sé si el cádiz con una llegada de un nuevo entrenador que es verdad que tiene que llegar uno que quiere meterse ahí pero un diego martínez o alguien que pueda ponerle las pilas a los jugadores yo creo que el cádiz un equipo que sabe moverse ahí no entonces es verdad que creo que hay que reactivar a los futbolistas y sergio ya por lo que sea aunque lo consiguió en otros en otros tiempos no parece que vaya a remontar el cádiz de luego para el sevilla mientras mejor estén esos rivales mientras peor estén estos rivales mejor mejor porque no está la cosa candela para que para estar mirando a los de al lado no desde luego yo no sé cómo ves tú que pueda solucionarse la situación que tiene el sevilla pero lo del otro día es más que preocupante a ver es más que preocupante sobre todo porque antes es cuestión de un mes y medio incluso con dios alonso en el banquillo te ganaban por 2-0 o por 0-2 y en la segunda parte tenías la leve confianza en que el equipo te remonta no te remonta sino que te iguala el partido y por lo menos rascas un punto y hemos pasado a empeorar la situación evidentemente el banquillo no tiene nada que ver en esto es el vestuario que cuando quiere aprieta y cuando no quiere pues se desenchufa de los partidos entonces por eso estamos viendo unas versiones tan diferentes encima del terreno del juego del sevilla los 25 minutos primero del sevilla fueron bastante bueno el mejor arranque del equipo en lo que lleva de temporada y cuando ves ese ambiente que había en el sánchez pijuan al principio deja ese equipo jugar dominar el partido doblegar a tu rival que la verdad que es que el árabe se encontró con el gol porque no estaba haciendo absolutamente nada y de momento se encuentra con ese gol el rival y te vienes abajo y cambia por completo tu imagen es que claro lo que te cae es un jarro de agua gélida te queda te quedas que no sabes qué está ocurriendo en un plan en un plantel que hombre veteranía hay experiencia de sobra y ves que no que no son capaces de reaccionar y tienes a un deportivo a la vez que hay que respetar a los equipos pero bueno que estaba un punto la vez estaba un punto era un rival directo si tú no eres capaz ya de remontarle a un rival directo que estuvo muy cerca pero al final metes la pata y todo el mundo lo peor de todo es que todo el mundo sabía que podías meter la pata es que en la grada del sánchez pijuan había un momento en el que tú sabía que tú remontaba y que tú al final ganaba y ahora no pasa eso ahora incluso ganando estás pendiente de ya está que nos quita el árbitro y eso es un síntoma de equipo que va al hoyo vaya al hoyo y si no va al hoyo es por lo que tú has dicho que hay tres equipos peores pero que el sevilla tiene ahora mismo todas las cualidades de un equipo de segunda división poco más se puede decir a lo que ha dicho candela no es la realidad no yo creo que que el sevilla yo estoy harto de escucharlo de el sevilla por nombre no debería estar abajo que por nombre no se gana ningún partido es que sergio ramos una calcamonía de lo que llegó a ser que sergio ramos se ha llegado a vender como un salvador y sergio ramos de salvador tiene poco fue de los peores en el partido fue el peor fue de los peores el otro día de hecho sale en la foto de los tres goles le gana no despeja el balón en el primero no llega a achicar un balón en el que quique salas está lesionado y salta en el segundo y le gana el duelo aéreo samu morodión en el en el tercero pero es que durante toda la temporada sergio ramos ha aportado entre poco y nada de hecho sergio ramos aporta ha restado más al menos en las fotos ha salido ha salido en todas te compro que ha salido muchas fotos verdad pero te parece que en el en este sevilla en el que hay tantos nombres que que poner en el foco te parece que se ahorra usted de los primeros si me lo vendes como si me lo vendes como salvador si bueno pero yo no creo que se vea como salvador no se vendió se vendió como una opción o sea como una opción que podía mejorar al sevilla pero por por los problemas que tenía el equipo no porque no porque él fuera no porque no viniera como la gran estrella matizo a serio ramos se le intenta hacer un lavado de cara total desde el club un fichaje orquestado por el actual presidente del sevilla fútbol club josé maría del nido carrasco donde no tiene absolutamente nada que ver víctor horta de hecho víctor horta era contrario totalmente a la llegada de sergio ramos al sevilla fútbol club como hizo cambiar víctor horta es la serie de los lakers puede decir lo que quiera pero yo te digo aquí hoy en 101 televisión sevilla que víctor horta no tiene absolutamente nada que ver en la llegada de sergio ramos al sevilla fútbol club y es un movimiento presidencial o un pre presidencial de josé maría del nido carrasco también te digo que es un futbolista que obviamente ha sido el mejor central de la historia del fútbol español y top 5 del fútbol mundial pero un futbolista que sale del real madrid maquillando un poquito sus actuaciones con goles porque eso sí lo tiene serio ramos que tiene una capacidad arriba de maquillar sus actuaciones que en el parís saint germain el primer año juega unos cuantos ratitos más que yo y el año pasado sí en una temporada en la que el parís saint germain que nadie se lo olvide está a punto de perder la liga ante el lil serio ramos no tiene el mismo nivel para ser central en el sevilla y si juega es porque el resto de centrales están peor que él pero serio ramos no puede sentar abadé creo que no debería ser eso yo ramos no puede sentar abadé no debería estar en el once inicial ahora mismo por decreto pero yo no yo no voy a señalar solo a sergio ramos no evidente el partido del otro día de iván raquiti si iván raquiti tuviese un poquito de amor propio levanta la mano y dice hasta aquí he llegado no dio un pase que ya no te pido que metas un sprint de 50 metros y te lleves la pelota no dio un pase a otro futbolista de blanco es que es muy complicado jugar así y es que raquiti juega por decreto en este equipo es que raquiti ha ganado uno de sus últimos 29 partidos con la camiseta del sevilla uno de 29 que el dato invita 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 a pensar en muchas cosas es que se empobrece mucho la medula del sevilla cada vez que está él y es que el otro día el sevilla juega en el centro del campo con raquiti con suso y con oliver torre suso que para mí es el mejor futbolista del sevilla año luz del segundo pero tú no puedes juntar a esos tres futbolistas en el centro del campo del sevilla pero entonces ya estás criticando aquí que bueno estoy criticando aquí porque no hay más es que es que algún mes llevaba tres tres días en sevilla y es que el sevilla ojito a esto el sevilla tiene 29 futbolistas ahora mismo en la plantilla 29 más pero y dumbo y dumbo muzambos que está entrenando con el equipo son 30 pero si salvas aquí que porque dices que no lo que hay yo no hace no te pero te digo te digo entonces el problema también es de la directiva no bueno el problema es de todos y esto es un problema heredado aquí tienen que cobrar todos aquí tienen que cobrar aquí tienen que cobrar aquí tienen que cobrar todos y cuando digo todos también es el ramón rodríguez verdejo monchi porque es el que empezó a hacer fichajes raros de hecho y lo he dicho en redes sociales fichar talento joven está bien por supuesto fichar talento joven te va a hacerte salvar esta temporada yo creo que no y oye yo no he visto a mesbri pero la gente que lo ha visto me ha dicho que es un jugadorazo yo no he visto a un mes pero tiene unas condiciones importantes la cuestión pero uno viene ahora en el momento uno viene del inter otro viene del manchester united la situación en el sevilla está es muy regular y mesbri tiene pueden desplegar su fútbol ahora y mesbri tiene 20 millones de euros o en torno a 20 millones de euros 17 18 y medio 20 millones de euros de cláusula de compra puede ser tiene que marcar mesbri 15 goles y dar 75 asistencias de aquí al final de temporada para que el sevilla se gaste 20 millones en un futbolito yo creo que eduado en la clave es que aunque el sevilla arregle la temporada que yo confío en que la arreglará la herencia que tiene el club que ha dejado por supuesto el actual y antiguo consejo de administración o presidente en la que también tiene lógicamente parte de culpa el actual por supuesto monchi por lo que decía por estas operaciones inasumibles y también competencias que no le competían claro y eso es una losa que yo siempre lo he dicho que lo más preocupante del sevilla y ojalá me equivoquen pero lo más preocupante del sevilla está por llegar porque porque aquí importa lo deportivo por supuesto pero ya hay déficit en las previsiones desde presupuesto y eso es lo que vale en el fútbol y eso es lo que no hay y ahí es donde de verdad hay una losa difícil y difícil de corregir y se está viendo en el presente más absoluto el lío que tiene el sevilla para poder acudir al mercado primero porque no tiene talonario porque no tiene fichas libres y porque tampoco tiene capacidad para acomodar a futbolistas que hay 16 equipos de primera división que no lo quieren en términos deportivos yo sí que creo que que quique sánchez flores tiene aunque sea mínimo pero una cuota de responsabilidad porque lo que decíamos antes del programa un equipo que tiene este tipo de carencia se tiene que construir desde atrás todos los equipos cádiz etafe que siempre ha logrado la permanencia ha sido por tener una defensa cuando menos aseada y en los últimos tres partidos ha encajado ocho goles pero no es que sólo haya encajado ocho goles es que la sensación que da el sevilla cuando un rival hace echa tu área es que el otro día exceptuando el paradón de dimitrovic el a la vez llega tres veces y es verdad que ronda el área con oportunidades para para hacer un daño a un mayor a partir de ahí por supuesto que la plantilla aquí tiene su cuota no te a mí me ha llamado la atención me llama la atención que quique al equipo que 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 sánchez flores a la cuarta semana siga diciendo no si es que yo voy a dar un palo ya confía en la dirección deportiva porque 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 es que yo todavía no conozco al equipo pero hoy dan el clavo hoy dice en rueda de prensa previa al entrenamiento que él quiere a tíos que estén motivados y que quieran estar y que quieran sumar a la causa y ha dejado caer que hay jugadores que no le echan cuenta es que no es que jugadores que no le echan cuenta porque hay jugadores que la guerra no va con ellos es que yo sinceramente creo que ni el mayor enemigo posible del sevillismo es capaz de hacer el contrato que se le hizo aquí a nandianus hay y yo no sé qué favores se le debía ese representante porque es que a nandianus hay que se lo quitas a un equipo de la segunda división italiana no se lo quitas al manchester united ni al inter de milán ni al liverpool a un equipo de la segunda división italiana le pones un contrato de cinco millones de euros y lo firmas hasta dos mil veintiséis es que eso no cabe en una cabeza normal porque es que si a nandianus hay lo quieres rescindir en este mercado que yo creo que de aquí al final de mercado vamos a tener que estar muy pendientes de las posibles rescisiones del sevilla si a nandianus hay tú lo quieres rescindir en este mercado de fichajes tú tienes que pagarle a nandianus hay 15 millones de euros antes de irme cojo el coche edu de de ya nos hay vuelvo vuelvo a quique sánchez flores cojo el coche previo paso por el grupo la negrilla tú ya lo sabes no mecánica rápida neumático pues eso porque tengo que llegar a enseñarte tengo que coger coche tengo que llegar a enseñarte estas palabras que decía que que sánchez flores al final del partido que me llama mucho la atención sobre lo que tú dices porque ya deslizaba con lo del tema balón parado que ojo que si trabajamos una cosa y los jugadores no lo hacen pasa esto cuando recibes tres goles no mereces ganar para recibir tres goles en casa es mucho más grave es muy complicado explicar y todo lo que estábamos haciendo bien lo cruzó un balón parado que a partir de ahí fue el martirio de todo el partido ha sido dificilísimo sufrir en cada acción de balón parado la sensación de peligro no sólo de los goles sino también de peligro en otras acciones y es una pena que se nos crucen estas acciones cuando de repente estamos haciendo un buen partido estábamos haciendo los primeros mejores 25 minutos desde que yo estoy aquí en en sevilla y queremos este tipo de equipo que domine al rival que lo meta en su portería que lo meta en su área que haga ocasiones de gol que recupere rápido la pelota ese es el equipo que queremos pero nos dura 25 minutos del primero y nos dura otros 20 minutos en el segundo no es suficiente el balón parado es una son acciones que no que tenemos mucho tiempo para pensar y que tenemos mucho muchas horas durante la semana de preparación del balón parado lógicamente luego hay que actuar hay que actuar con determinación no te pueden ganar las primeras jugadas tienes que estar muy atento no podemos estar pendientes de colocar siempre constantemente a los jugadores ellos tienen que saber ya dónde van porque trabajando durante mucho tiempo y hay mucha gente en el club implicada en esta parcela como para que como para que nos pase lo que nos ocurrió como entrenador la verdad que asumo la responsabilidad de ese balón parado pero insisto o sea creo que es una lástima que se nos cruce justamente esta tarea cuando estábamos haciendo un buen partido tenemos mucho que aprender muchas cosas tenemos muchísimo que analizar hacia adentro vernos bien y sacar lecturas porque porque sí porque es necesario tenemos aquí que sánchez flores diciendo que las cosas se crena pero que si los futbolistas no lo hacen en el campo es muy difícil tenemos lo que decía eduante muchos jugadores que el sevilla tiene mucho lastre económico candela que eso es verdad eso viene desde atrás eso es la época de monchi yo yo el otro día decía además es justo antes de ese partido en el sánchez pijuán a pie de campo hablaba con una futbolista del sevilla y hablábamos y le decía monchi ha sido el número uno para mí es el número uno de supuesto cambió la historia del club comprando por uno y vendiendo por 20 no uno sino 20 30 futbolistas te salen 7 8 medios centros en el sevilla cricóvia enviar que ita batista no entramos ya en esos nombres no daniel ve que los ha revalorizado el club pero es verdad que los últimas las últimas operaciones que que ha firmado sevilla tiene un lastre económico tremendo hay muchísimos jugadores ahí ejemplo sin ir más lejos yo a jordán que tiene un contrato firmado edu y que es que ahora claro víctor horta que eso no se le podrá achacar que también víctor horta sabía en el marrón que se mete cuando era sevilla eso es evidente pero que claro quitarte esa ficha como lo hace tienes que rescindir el contrato y perder dinero yo antes yo antes de que de que hable candela es que víctor horta la gente está señalándolo a él es que víctor horta es muy malo es que víctor horta no está haciendo bien su trabajo no no consigue echar a nadie a ver esto es muy fácil es que víctor horta no puede echar a nadie no puede decirle tú fuera castigado no si víctor horta quiere echar a joan jordán a rafa mir a ya nussay a gattoni a nianzú a cualquiera esos jugadores han firmado un contrato y esos jugadores que tú encima los quieres echar no te van a decir hombre claro que sí me voy te perdono lo que me resta de salario y no te preocupes que yo me voy su jugador no te van a decir eso hasta el empleado hasta el último céntimo igual que si me quieren echar a mí de mi trabajo digo si tú me quieres echar hasta el último céntimo no te voy a perdonar nada encima de que me quieras echar otra cosa es que los jugadores tengan una oferta brutal y no se quieren estén por la labor y digan mira pues te perdono esto pero me dejas irme gratis para que esta gente me paguen a mí más en concepto de prima de fichaje etcétera etcétera pero que el problema que tiene el sevilla es un problema heredado y que cuando se dice un problema heredado la gente sólo señala monchi y monchi no es el único por ahí está de castro del nido carrasco un montonazo de gente que conforman esa parcela el problema es que se fue a por un proyecto mucho más grande de lo que podía asumir el sevilla se apostó en que querían ganar la liga de que querían llegar lejos en champions league y que definieron un proyecto que luego económicamente no ha podido ser mantenido bien por el kobe bien porque no se han cumplido los objetivos que se marcaron el sevilla el sevilla candela ha estado el sevilla candela ha estado obsesionado creo que de hecho ha sido una obsesión de mucha gente dentro del club en ganar la liga exacto y el sevilla y esto que voy a decir a ver si se me entiende el sevilla no apuesta por ganar la liga el sevilla el sevilla el sevilla no puede ganar una liga álvaro el sevilla puede encontrarse una liga y quiero y a ver si a ver si a ver si a ver si me entiende lo que quiero decir que después me darán palo de no como no el sevilla no va a poder ganar una liga el sevilla puede llegar a los últimos cinco partidos peleando la liga y meterse en buena dinámica y acabar ganándola pero el sevilla no va a llegar eso se le va a decir boom y eso fue lo que pasó el año de martial y te gatito corona que se hace una apuesta brutal para ganar la liga y se va a afirmar a dos jugadores que se salían totalmente de tu perfil pero yo hago una pregunta perdón alvarito porque nos quedamos sin tiempo y quiero poner dos preguntas rápidas encima de la mesa me contestáis brevemente tú crees que el sevilla tiene alguna posibilidad de descender en esto de las apuestas el año pasado si lo es posible te pregunto es posible posible lo veo pero creo que es que no va a descender porque hay tres o cuatro equipos mucho peores y más malos yo esta jornada he pensado seriamente que sí que la acción de descender está ahí que la segunda vuelta y los equipos van a apretar los que están abajo también y no sé si el sevilla actualmente tiene capacidad para apretar y estar al nivel de la salvación el sevilla tiene posibilidades de descender está un punto por encima del descenso ha ganado tres partidos en casa que es donde debe forjar su principal baza y su principal fortaleza le han ganado los últimos tres equipos con una facilidad pasmosa sevilla tiene posibilidades bueno el sevilla no tiene gol y eso creo que es necesario para salvarse no en la liga española en cualquier liga en defensa cuando le meten un gol tira al traste todo el buen trabajo que ha hecho durante minutos o partidos anteriores en dinámica y en funcionamiento y a pesar de todo ni puede fichar jugadores necesarios que te vayan a dar rendimiento inmediato en ninguno de los dos sitios en defensa ni en ataque a pesar de esto creo que todo lo que he dicho lo tienen peor otros tres equipos así que a pesar de que tiene muchas opciones porque está muy cerca yo no veo al sevilla descendiente yo sí que pienso que en el sevilla se empieza a creer eso y cuando tú empiezas a asumirlo como ha hecho el propio quique sánchez flores o la plantilla del club échate a temblar antes de que nos vayamos la copa es una ilusión o ni se puede serlo por supuesto que sí yo creo que sí y que en parte el equipo va por en la copa me quedan 24 horas de ilusión ese palo ardiendo como ese clavo ardiendo como puso el europa ligue el año pasado es que claro la copa es muy engañosa aunque le queda 24 horas de ilusión porque mañana dudo mucho que a esta hora el sevilla siga vivo en la copa de los hijos y yo te he entendido por eso te decía que la copa es que claro te puedes pegar el palo porque tú imagínate se te cae ese haz de la copa y se pone ya todo ahora sí que ya se encienden todas las alarmas no se juega un poquito el paso al beti venía muy bien en la copa te cambia un poquito el tiro muchísimas gracias por haber estado aquí querido álvaro igualmente andela muchísimas gracias don edu a tu servicio siempre el deseo y manu colchón igualmente muchas gracias por haber estado aquí esta noche despedimos la mesa pero no se vayan ustedes ustedes no lo despedimos quédense porque todavía tenemos aquí mucho que contar sobre el náutico sobre historia de nuestro fútbol provincial aquí en gran asiento seguimos aquí en grado 101 después de un intenso debate como siempre nos gusta esta tercera parte del programa y no muy no es importante al revés siempre esta parte donde ustedes conocen datos que quizás no tienen normalmente al alcance y nos adentramos en nuestro polideportivo donde tenemos muchos deportistas peleando por ir a los juegos olímpicos recuerden en 2024 juegos olímpicos de parís y hay clubes sevillanos que siguen trabajando muy bien y luchando contra las distintas adversidades no hay que hay en este mundo con tantas dificultades económicas con tantas dificultades de otro tipo bien vamos a tener protagonistas de excepción del club náutico de sevilla pero también vamos a adentrarnos en nuestro fútbol provincial se lo decíamos en la semana pasada y se lo vuelvo a repetir quieren ustedes que acudamos al club de su barrio de su pueblo en fin a clubes con historia del fútbol sevillano pues nada más que tienen que decirlo son poner ponerse en contacto con nosotros con nuestras redes sociales y nos solicitan por ahí y paula sánchez nuestra reportera va a acudir al estadio a conocer a las personas en fin a esa esencia de nuestro fútbol que tanto nos gusta y hoy vamos a tener un reportaje que merece mucho la pena no se lo pierdan pero antes tenemos aquí el placer de tener a alicia caballero presidenta del club náutico de sevilla alicia qué tal buenas noches encantado de tenerte aquí buenas noches muchísimas gracias de verdad por recibirnos en esta casa además el club náutico que está en una fecha importante porque se ha solicitado la medalla de andalucía que tú no lo harías como como el club náutico y que no es fácil que te la des no alicia verdad no no fácil no es nosotros el tercer año consecutivos que vamos a solicitar la medalla de andalucía la solicitamos por primera vez en el año 2022 porque cumplíamos 70 años y nos parecía y además fueron los juegos olímpicos de tokio y nos parecía una fecha importante y de un empuje para nuestros deportistas no pudo ser en el 2023 tampoco pero la vamos a seguir solicitando porque creemos bueno que somos una entidad que 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 de verdad que apoyamos muchísimo el deporte en andalucía y que para nuestros deportistas sería un fantástico reconocimiento que les otorgarán la medalla de andalucía al deporte alicia para situarnos y a todos los que están en casa cuántos deportistas pasan al año por el club náutico de sevilla a ver por el club náutico de sevilla pasa más o menos nosotros formamos entre 500 y 600 deportistas al año formamos llevamos 50 años llevamos formados miles y miles de deportistas no y creamos además una una familia deportiva una familia nautiquera que llamamos nosotros de manera cariñosa que que los mantiene hasta el final de su carrera deportiva es verdad que nosotros intentamos fomentar el deporte entre todos no los sevillanos entre todos los sevillanos andaluces ya incluso de manera nacional e internacional porque nuestros deportistas son campeones a nivel internacional a nivel mundial están muy reconocidos cada vez más tenemos una lámina de agua que es la mejor pista de entrenamiento yo casi me atrevería a decir de por supuesto de europa y esto nos atrae a grandes deportistas y entonces nosotros lo que hacemos es desde el club que es un club deportivo como bien sabéis el club náutico sevilla es fomentar y bueno y pedirle a todos los socios que sigan por favor apoyando y fomentando el deporte como lo hacemos día a día y más o menos entre 500 y 600 deportistas al año fíjate la 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 cifra que estamos hablando es estamos hablando de lo decía esto al principio una de las entidades deportivas referencia sin duda andalucía y también de españa porque hablabas tú ahora alice de esas competiciones nacionales internacionales que el club náutico tiene mucha representación en las competiciones llevando el nombre de sevilla por competiciones nacionales internacional muchísimas tenemos en todos los en todos los ámbitos además no sólo en los mundiales que en el año 2022 2023 hemos sido campeones del mundo de piragua sus campeones de remo ya no sólo en esas modalidades y no sólo en los campeonatos en los mundiales y en los nacionales sino también a nivel olimpiada nosotros desde el año desde roma 1960 el náutico lleva algún deportista a cual a todas las olimpiadas desde el 60 son un montón de olimpiadas consecutivas tenemos 29 deportistas olímpicos en nuestra galería de olímpicos que tenemos que os invito a a que vengáis a visitarla cuando queráis y bueno y además la queremos seguir acrecentando en el último las últimas olimpiadas que fueron las de tokio como tú bien comentas llevamos 8 deportistas en un club de 8.000 socios o sea que no estamos hablando de un club como el barcelona el real madrid el que entre los equipos de baloncesto de fútbol de balonmano de voleibol que llevan llevan muchos deportistas yo creo que dentro si obviamos estos grandes clubes que tienen muchos deportistas en muchos deportes el náutico debe ser el único club de españa que lleva tantos deportistas a una olimpiada representando además no sólo españa también tenemos algunos deportistas que representan a otros países como nuestro último piraguista la ley que presenta túnez y bueno de nosotros y entrena con nosotros y vive con nosotros claro que no fíjate lo que estamos fíjate son palabras mayores hablamos de clubes de real madrid fútbol club barcelona fin entidades gigantesca yo te te quería preguntar por qué estamos hablando de una entidad el club náutico de sevilla que tienen como tú decías mucha solera que tiene una está muy asentada unas grandes instalaciones pero qué trabajo alicia cuesta mantener al club codeándose con esto con con estos transatlánticos del deporte no porque puede parecer oye claro aquí el club náutico es muy grande es muy importante pero es que se codea con lo que decíamos con transatlánticos de deporte a nivel nacionales internacional cuesta 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 mucho trabajo y normalmente siempre lo que cuesta es mucho trabajo económicamente hablando ya nuestros deportistas tienen bueno todos los por supuesto todos los olímpicos tienen la ayuda del comité olímpico español tienen las ayudas de algunos en algunos casos de algunas federaciones nosotros peleamos siempre porque la junta andalucía y nuestro ayuntamiento que con el imd nos apoya muchísimo también y con la junta andalucía también nos vaya apoyando pero poco a poco vayan entendiendo vayan entendiendo lo saben pero es verdad que yo son siempre deportes minoritarios y es una pena porque porque son unos deportes espectaculares y porque además luego le dan a españa o sea no sólo a andalucía y a sevilla sino a españa un reconocimiento es verá increíble además de lo del fútbol que se lo dan equipos ya más concretos o sea son muy conocidos en barcelona en madrid no 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 nosotros lo que aportamos son nombre españa por todos lados no y andalucía y todo el mundo se acuerda de cuando llegan las olimpiadas de disciplinas como la que tú estás hablando efectivamente cuando llegan las olimpiadas además todo el mundo quiere ver el remo quiere ver la piragua quiere ver bueno nosotros participamos en en adaptado tanto en remo como en piragua como en natación y luego participamos en vela en remo en piragua o sea que lo intentamos lo intentamos llegar a todos los ámbitos que es verdad incluso estamos preparando ahora una chica de natación que ha sido campeona ahora y que y que esperemos que llegue muy lejos mariela de verdad que seguro que llegan muy lejos y eso es lo único que intentamos nosotros somos un club un club pequeñito discreto pero es verdad que nuestros socios y yo siempre aprovecho cualquier momento y esto no lo voy a desperdiciar para darle las gracias a los 8.000 socios que tiene el cronáutico que no protestan nada porque casi la mayoría para la mayor parte de nuestro presupuesto va siempre a las vocalías deportivas y todo lo que conseguimos todas las subvenciones todas las ayudas que vamos consiguiendo poco a poco son sólo para ir fomentando el deporte para tener cada vez las mejores instalaciones los mejores barcos lo bueno los mejores entrenadores los tenemos ya gracias a dios los mejores directores técnicos y para apoyar a nuestros deportistas hace dos años creamos una beca que llamamos nosotros una beca de élite porque bueno todos necesitan siempre un poco más de ayuda yo tengo ahora un campeón del mundo de vela daniel el pobre se paga sus viajes a todos los campeonatos que va entonces le hemos dicho no puede ser te tenemos que ayudar te tenemos que porque si no no puede seguir fomentando todo este está bueno pues todo este nombre y toda esta maravilla que genera el deporte alicia tú que ese tema que ha tocado es muy interesante tú que conoces a estos campeones de cerca siempre siempre cuando cuando llegan los juegos olímpicos destacamos claro esas personas que después tienen una historia detrás el trabajo que ha costado llegar hasta ahí no qué historias te encuentras tú que te vengan a la mente pensando en campeones del mundo como tú decías y que tengan que hacer unos esfuerzos que seguramente nosotros desde nuestra casa cuando lo vemos ahí levantar las medallas no te lo imaginas no que lo que tú decías que un campeón del mundo tiene que pagarse viajes o cosas así que hay que historias se te viene a la cabeza que evidencia que tienes muchas tú hay muchísimas muchísimas historias porque ya tengo que como al ser minor y deportes minoritarios no siempre tienen el apoyo económico que siempre necesitan no muchas veces bueno el apoyo deportivo la verdad que españa está mejorando mucho y ya así que lo van teniendo qué historias tengo después tengo muchas porque son todos muy jóvenes son personas que no tienen casi vida o sea vida conocida como como conocemos todos de salir a tomar copas con unos amigos de salir de juerga de ir a una fiesta no no tienen tiempo nosotros fuimos hace muy poco y además se lo agradezco muchísimo el ayuntamiento de sevilla o se lo hizo en el alcalde y y minerva salán le hicieron un reconocimiento a nuestros deportistas pues los logros conseguidos en el año 2023 y bueno pues javi javi garcía de que nuestro olímpico uno de nuestros olímpicos de remo estaba con fiebre y fue al ayuntamiento sólo porque el para ellos esto es un apoyo y un y un reconocimiento de verdad y lo dice y no y no es más que un reconocimiento no o sea pero necesitan el apoyo de todos porque ellos dedican muchísimas horas y hasta que son un poco adultos o sea no sólo niños toda su vida es el deporte y entrenar ellos por la mañana van al gimnasio salen al agua vuelven al gimnasio vuelven a salir al agua y hay que pagar eso da igual que llueva da igual que no llueva y todo eso hay que pagarlo y hay que hacerlo ellos estudian además carreras y hay en algunos casos en los que no no todas las universidades los apoyan porque si están en un mundial no se pueden examinar y no tienen el apoyo de la universidad para retrasar el examen dos días o no entonces terminan más tarde las prácticas que tienen que hacerse ahora como bien sabéis en todas las carreras universitarias no todo el mundo le da facilidades pero que si fuera el fútbol lo mismo lo tendrían todos exactamente seguro exactamente eso seguro pero bueno ellos siguen nosotros intentamos apoyarlo cuando tienen un bache que tú dices de repente bueno un bache bueno perdón perdón por la palabra bache que de repente en vez de ser sus campeones del mundo son cuartos en el mundo y entonces el apoyo económico baja no lo pueden imaginar un 60% pues ahí está el náutico que intenta apoyar con lo poco que puede porque bueno ya te digo que nosotros somos un club pequeñito con las cuotas nosotros tenemos unas cuotas mensuales muy bajas y unos socios que bueno que ya les cuesta estar dentro de este ámbito pues porque son familia y tienen que pagar las cuotas de todos los miembros de su familia pero da igual siempre hay una parte que podemos sacar y a todos les parece bien oye pues un año hacemos menos cosas pero los deportistas van para adelante siempre para para ir terminando alice quería preguntarte cómo es el que el club náutico en este año es decir un año pre olímpico cambia mucho cambia difiere mucho de lo que es la la actividad habitual durante otros años o siempre hay pruebas y no no siempre hay pruebas porque nuestro olímpico aunque clasifican ya han clasificado en este año 2023 los barcos que van a ir a parís 2024 ellos todavía no están clasificados y entonces tienen que seguir luchando como si fuera cualquier otro año luego es verdad que una vez que se clasifican que las clasificaciones son entre marzo y abril casi todas una vez clasificado ya entiendo que tendrán un entrenamiento mucho más concreto bueno no sé igual no es ni mucho más concreto ni casi mental no a la hora de que llegue ese momento que llevas esperando tanto tiempo efectivamente porque claro luego al final bueno les pasa también en los mundiales ellos lo dicen siempre no al final recorren que se llevan todo el año para que en un momento determinado en una prueba que dura seis minutos que dura jugarte del todo por el todo es tremendo todo es la esencia del deporte en suma se va a presión efectivamente él totalmente nosotros los nuestros en el año en tokio todos consiguieron diploma olímpico que es un esfuerzo quedaron sexto fueron a las finales fue una cosa impresionante y yo estoy convencida que este año van a traer alguna medalla y bueno seguro que españa se le agradece pero el clima óptico no te preocupes que lo ve vamos lo lo difundirá por todos lados y lo celebraremos muchísimo con ellos porque es un yo creo que es un premio para ellos qué expectativas hay en el club o para situar a la gente que está en su casa cuántos deportistas del clima óptico o embarcaciones del clima óptico van a estar en esos juegos olímpicos de pares pues mira nosotros el a tokio llevamos ocho y este año por el momento esperamos llamar esperamos clasificar como mínimo seis que se dice pronto que seguramente será alguno más y yo voy a cruzar los dedos no me voy a considerar optimista yo por mí te diría que íbamos a llevar nueve pero bueno vamos a poner que que seguro que como mínimo llevamos seis que no está mal para un club como este es que sigamos repitiendo de un año tras de otro que fíjate las instalaciones que tenemos ahí en sevilla con el río es que lo decías tú es la envidia de muchos sitios del mundo y muchas veces no somos conscientes que en nuestra propia ciudad no no es la envidia total y nosotros además tenemos la suerte de tener unos equipos técnicos espectaculares fueron deportistas en su día ahora son equipos técnicos hay gente que que los pobres cobrando un sueldo que bueno que porque eso sí que lo asume el club deberían tenerlo más alto pero llegamos hasta donde podemos y además van a las olimpiadas ya lo llaman las federaciones españolas nosotros llevamos el año pasado a en perdón llevamos en tokio dos entrenadores y un fisio que era de nuestro club que van a las olimpiadas porque las federaciones los llama y gente súper preparada y que le dedican su vida a los deportistas no tienen verano porque claro todos los campeonatos de españa internacionales son en verano claro aquí nadie tiene y luego llega el invierno y todo el mundo ya empieza a entrenar que casi no tienen vacaciones y la verdad que es un gustazo yo desde que soy presidenta he descubierto yo nací en el club siempre digo lo mismo yo desde que nací soy sociedad del club náutico y he hecho mucho deporte en el club en la parte de baloncesto que es una de las ramas menos conocidas porque bueno pues llegamos a cosas de campeonato de andalucía pero no claro bueno hemos tenido una olímpica es un deporte más complicado porque un deporte más a nivel social y entonces él pero siempre practicado y ahora cuando llegamos a la presidencia la verdad es que he ido conociendo cada una de las vocalías a muchos deportistas y viendo el día a día y lo que lo que luchan y lo que bueno y el empeño que ponen y las horas que dedican y la verdad es que es impresionante alicia sólo sólo puedo agradecerte que nos hayas traído la esencia del club náutico yo creo de ese esfuerzo de los deportistas minoritarios de los que estaremos muy pendiente la mayoría de porque por desgracia es así en los juegos olímpicos ahí va a estar el club náutico de sevilla representando nuestra ciudad representando andalucía y sin más desear de toda la suerte del mundo para que vayan los máximos deportistas de nuestro club náutico las máximas embarcaciones y las gracias por haber estado aquí esta noche y habernos contado y nos acercado eso tan bonito del deporte que muchas veces nos falta si nada nada muchísimas gracias a vosotros y ya te digo que volveremos si conseguimos volveremos si conseguimos la medalla de andalucía que la tenemos ahora en febrero que está pendiente ahí está pendiente y por supuesto volveremos si conseguimos lo que consigamos en parís que seguro que conseguimos algo importante muchísimas gracias alicia caballero presidenta del club náutico de sevilla y hablando también de nuestro producto de sevilla en este caso de nuestro fútbol provincial paulita sanchas se ha ido a conocer más de un club muy especial que reúne a chavales de diferentes zonas y que desde luego hace una labor social espectacular paulita sanchas acercándonos a nuestro fútbol más puro bueno frank pues estrenamos sección aquí en grado 101 porque como bien dijiste en el anterior programa y vamos a salir a los barrios de sevilla a las calles a conocer ese fútbol base esa esencia del fútbol de nuestra ciudad y hoy nos dirigió aquí al barrio de la oliva para conocer a un club increíble tanto en calidad humana como en calidad futbolística y es el club deportivo la unión del porvenir que por cierto mira qué pedazo de bandera me han dado y así que vamos a conocer cómo es su historia y dónde ha comenzado toda esta andadura pues la unión del porvenir surge pues en el año finales del 2014 oficialmente en el 2015 o sea que el año que viene haremos ya 10 años de existencia de vivencias y el club nace porque en una necesidad real que en el barrio del porvenir pues no es no había un equipo verdaderamente del barrio y bueno hubo una gente de un barrio cercano que crearon un club con el nombre de porvenir en aquella época y un club que desapareció y entonces nosotros pues quisimos crear un club que uniera los dos que había en aquel momento como digo se creó un club en un barrio cercano al nuestro con el nombre nuestro con lo cual nos sentimos un poquito claro dijimos pues vamos a hacer la unión de ambos no y al final efectivamente gran parte de los entrenadores que nosotros tenemos ahora pues procedieron de aquel club que se llamó el atlético porvenir de hace muchísimos años y como digo una necesidad además también de colegios que habitualmente habían sido colegios femeninos y que no le habían dado excesivamente importancia al fútbol o al menos la importancia que muchos de los chavales que teníamos le daban a este deporte y nosotros lo que venimos es a cubrir esa necesidad real que había en el barrio de gente que le pedía más al fútbol porque eran amantes del deporte y querían practicarlo y de ahí surgió la unión del porvenir cuántas personas formáis parte de esta gran familia de la unión bueno ahora mismo la verdad es que hemos crecido mucho porque nosotros empezamos con mucho esfuerzo esto el club fue fundado pues por tres padres de un colegio concertado del barrio del porvenir y esos tres padres pues seguimos durante unos años dos de ellos cuando sus hijos dejaron de practicar el deporte pues lo dejaron y a mí movido por esa pasión que nos da el fútbol pues la verdad es que cuando mis hijos dejaron de jugar en juveniles yo pues seguí enganchado y no me he desenganchado todavía no el en este momento tenemos nueve equipos este año hemos creado el pre benjamín que son para comérselo que son niños de cuatro y cinco años y desde ahí hasta el cadete de segundo año o sea tenemos nueve equipos unos 180 niños 18 entrenadores un fisio redes sociales director deportivo en fin una estructura más la directiva que son unos seis personas o sea que somos una gran familia hoy y lo que nos queda no sea todavía todavía por venir no es fundamental sobre todo los proyectos deportivos y aquí sí que es verdad que hay que recordar que tanto entrenadores de los cadetes infantiles pre benjamines más o menos tenemos una misma unión que es educar a través de valores deportivos todo lo que son los aspectos de educación integral entonces pues bueno una de las características fundamentales también lo que tú comentabas no hemos tenido la suerte también que el tanto el vete como el sevilla pues ha escogido a chavales de nosotros para hacer en diferentes categorías las pruebas y bueno y orgullosos de que los dos equipos de la ciudad pues se fijen nosotros yo siempre comento lo mismo que soy un privilegiado en el sentido que he estado pues 27 años ligado al real betelon pie seis casi siete años como jugador en las escalafones inferiores y luego pues otros 22 años entrenando a los escalafones inferiores entonces pues bueno un privilegiado de haber entrenado pues jugadores tan importantes a lo mejor como dani ceballos fabián miranda júnior vadillo varela este tipo de jugadores que han estado en la élite o algunos están todavía en leite y le hemos proporcionado pues ese pulgón citó o poner nuestro grinto de arena no y que ambiente se vive aquí cada día aquí que esta gran familia que tenéis por dios aquí el ambiente es muy bueno indistintamente de los chavales de donde sean de donde vengan es bueno y además el que entra cae y encaja perfectamente no tiene ningún problema en una familia puede ser de un barrio de otro que normalmente la el los otros equipos normalmente todo un barrio de una zona específica y aquí no aquí nos juntamos todos siempre estamos unidos de diferentes barrios y conectamos perfectamente qué mensaje les mandaría a los espectadores para que vinieran a conocer a vosotros a este a este gran club que les diría bueno pues yo les diría que aquí se hace un trabajo muy serio que se hace un trabajo de verdad que que amamos el deporte del fútbol que cada vez somos más competitivos que lo que queremos es que los valores del deporte también sean lo que vayamos repartiendo allí donde vayamos esto es un club que irá creciendo y que seguirá creciendo deportivamente que tiene las puertas abiertas para todo aquel que que valore esto y qué y que y que la unión está aquí para eso o sea con las puertas abiertas pero con unos valores por delante de todo no porque el fútbol y el deporte es todo esto no es llevarnos bien respetar al contrario es respetar a los chavales a los que tienes enfrente y eso es lo que nosotros vamos repartiendo por lo menos lo procuramos no bueno frank pues ya nos despedimos con este precioso reportaje que espero que os haya gustado de este pedazo de club de la club deportivo la unión del porvenir y aquí tenemos a todos los chavales preparados porque sí porque van a despedirse a lo grande porque soy un pedazo de equipo no soy un pedazo de equipo invitáis a que vengan o no espectacular doña paula sánchez con el club deportivo la unión del porvenir fíjense usted la magia de la televisión estaba ahí con los chavales por la sánchez y ya está aquí ya está muy buenas noches muy buenas noches frank que te ha parecido esta primera visita de la temporada me ha parecido que esta sección ya ha pasado a ser la más importante del programa sin ningún tipo de duda teníamos que arrancar lo grande y como no podía ser con un club tan tan puro tan bonito como es el club de la unión deportiva del porvenir que cuando fui allí me cautivó frank te acogieron con mucho cariño me acogieron con muchísimo cariño son unas personas espectaculares sobre todo tienen una formación y una unos valores tan bonito como es de que la importe lo importante es como bien dice su nombre la unión del equipo de que al final todos son una familia y que lo más importante es integrar a todas las personas que puedan participar en este mundo del fútbol y hacer lo que más les gusta en unión fíjate qué bonito te ha quedado estás impregnado de la idiosincrasia desde allí y viene y viene ya yo vengo pletórica y además con muchas ganas de seguir enseñando a nuestros espectadores lo que es el fútbol de nosotros de nuestra ciudad de nuestros barrios porque si es verdad que están muy centrados en el beti en el sevilla que está muy bien pero al final la base de todo está en que estos chavales todos los que han pasado por la cantera del beti del sevilla al final han empezado jugando en sus barrios con sus amigos con sus hermanos y hombre y aquí en la en el barrio de la oliva pues que claro ejemplo de que todos los chavales de todos esos barrios cerca del porvenir la oliva las letanías incluso hasta de las tres mil viviendas sea se van hasta 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 estas instalaciones y allí te puedes encontrar frank gente de todas clases sociales raza y da igual la religión que sea da igual porque hay lo importante pasarlo bien lo importante es que tú estés en un sitio cómodo integrado y que y qué bueno que disfruta haciendo eso fútbol lo más bonito la la unión a través del fútbol no cuántos chavales de diferentes sitios como tú decías diferentes condiciones y que allí todos son todos son iguales y todos disfrutan y bueno por supuesto desde aquí nuestra enhorabuena a la organización de además además que es un equipo que tiene mucha vinculación por con el beti porque como bien ha estado contando el el entrenador del primer del primer equipo él ha estado a forma parte de del beti no lo que tú decías que son profesionales del primer nivel que están implicados ahí en esa labor social no desde luego por supuesto le mandamos un beso enorme además al club bueno vamos a terminar con eso verdad que tengo un regalo que nos hicieron desde este gran club para ti frank que maravilla esto esto pasa a estar en el primer palo de la redacción de 101 televisión sevilla es lo dicho paulita muchísimas gracias a vosotros por el reportaje ha quedado espectacular muchas gracias a vosotros y para seguir que eso es eso te digo a nuestros espectadores justo antes de irnos recuerden los que tengan cerquita los que quieran que mostremos el club de su pueblo de su barrio en fin solo tienen que contactar con nosotros por las redes sociales ya lo saben en twitter en instagram en tiktok estamos en todos lados y sin más se nos acaba aquí el programa se nos hace corto paulita pero a ustedes como siempre les emplazamos la semana que viene aquí lunes en su casa del fútbol sevillano en su casa del deporte sevillano y y y y ¡Gracias!